Un curso de milagros, capítulo 17, el perdón y la relación santa, sesión 2. El mundo perdonado. Imagínate cuán hermosos te parecerán todos aquellos a quienes hayas perdonado. En ninguna fantasía habrás visto nunca nada tan bello. Nada de lo que ves aquí, ya sea en sueños o despierto, puede compararse con semejante belleza. Y no habrá nada que valores tanto como esto, ni nada que tengas en tanta estima. Nada que recuerdes que en alguna ocasión hiciera cantar a tu corazón de alegría, te brindó ni una mínima parte de la felicidad que esta visión ha de brindarte. Pues gracias a ella podrás ver el Hijo de Dios. Contemplarás la belleza que el Espíritu Santo adora contemplar y por la que le da gracias al Padre. Él fue creado para ver esto por ti, hasta que tú aprendas a verlo por tu cuenta. Y todas sus enseñanzas conducen a esa visión y a dar gracias con Él. Esta belleza no es una fantasía, es el mundo real, resplandeciente, puro y nuevo, en el que todo refulge bajo la luz del sol. No hay nada oculto aquí, pues todo ha sido perdonado. Y ya no quedan fantasías que oculten la verdad. El puente entre ese mundo y este es tan corto y tan fácil de cruzar, que nunca te hubieses podido imaginar que fuese el punto de encuentro de mundos tan dispares. Mas este corto puente es la cosa más poderosa conectada a este mundo. Este ínfimo paso, tan pequeño que ni siquiera has reparado en él, es un salto que te lleva a través del tiempo hasta la eternidad. Y te conduce más allá de toda fealdad hacia una belleza, que te subyugará y que nunca cesará de maravillarte con su perfección. Este paso, el más corto que jamás se haya dado, sigue siendo el mayor logro en el plan de Dios para la expiación. Todo lo demás se aprende, pero esto es algo que se nos da y que es completo en sí mismo y absolutamente perfecto. Nadie, excepto aquel que planeó la salvación, podría completarlo tan perfectamente. El mundo real, en toda su belleza, es algo que se aprende a alcanzar. Todas las fantasías se desvanecen y nada ni nadie continúa siendo prisionero de ellas. Y gracias a tu propio perdón, ahora puedes ver. Lo que ves, sin embargo, es únicamente lo que inventaste, excepto que ahora la bendición de tu perdón descansa sobre ello. Y con esta última bendición que el Hijo de Dios se da a sí mismo, la percepción real, nacida de la nueva perspectiva que ha aprendido, habrá cumplido su propósito. Las estrellas se desvanecerán en la luz y el sol que iluminó al mundo para que su belleza se pudiese apreciar desaparecerá. La percepción no tendrá razón de ser cuando haya sido perfeccionada, pues nada que haya sido utilizado para el aprendizaje tendrá función alguna. Nada cambiará jamás. Y las fluctuaciones y los matices, así como las diferencias y contrastes que hacían que la percepción fuese posible, cesarán. La percepción del mundo real será tan fugaz que apenas tendrás tiempo de dar gracias a Dios por él. pues una vez que hayas alcanzado el mundo real y estés listo para recibir a Dios, él dará de inmediato el último paso. el mundo real se alcanza simplemente mediante el completo perdón del viejo mundo, aquel que contempla sin perdonar. El gran transformador de la percepción emprenderá contigo un examen minucioso de la mente que dio lugar a ese mundo y te revelará y te revelará las aparentes razones por las que lo construiste. A la luz de la auténtica razón que le caracteriza, te darás cuenta a medida que lo sigas de que ese mundo está totalmente desprovisto de razón. cada punto que su razón toque florecerá con belleza y lo que parecía feo en la oscuridad de tu falta de razón se verá transformado de repente en algo hermoso. ni siquiera lo que el Hijo de Dios inventó en su demencia podría no tener oculto dentro de sí una chispa de belleza que la dulzura no pudiese liberar. Esta belleza brotará para bendecir todo cuanto veas conforme contemples al mundo con los ojos del perdón pues el perdón transforma literalmente la visión y te permite ver el mundo real alzarse por encima del caos y envolverlo dulce y calladamente eliminando todas las ilusiones que habían tergiversado tu percepción y que la mantenían anclada en el pasado. La hoja más insignificante se convierte en algo maravilloso y las brisnas de hierba en símbolos de la perfección de Dios. Desde el mundo perdonado el Hijo de Dios es elevado fácilmente hasta su hogar y una vez en él sabrá que siempre había descansado allí en paz. incluso la salvación se convertirá en un sueño y desaparecerá de su mente pues la salvación es el final de los sueños y dejará de tener sentido cuando el sueño finalice. ¿Y quién una vez despierto en el cielo podría soñar que aún puede hacer necesidad haber necesidad de salvación? ¿Cuánto deseas la salvación? Pues ella te dará el mundo real el cual está esperando ansiosamente ese momento. Las ansias del Espíritu Santo por dártelo son tan intensas que él no quisiera esperar si bien espera pacientemente. Une su paciencia a tu impaciencia para que tu encuentro con él no se demore más. Ve gustosamente a encontrarte con tu Redentor y con absoluta confianza abandona con él este mundo y entra al mundo real de belleza y perdón. Desde perfecto amor recibimos el amor perfecto de Dios en estas hermosas enseñanzas le pedimos a la luz y al Espíritu Santo que nos ayude a recordarlas que así sea. tio corte Sincere enstrengo brightest para nosotros de todo عليه -, la luz la luz audimos trib county